Bueno, comenzamos entonces con la clase de Instagram. Vamos a hablar un poquito de cómo está constituida su palabra. Insta viene de la palabra instantáneo y gram viene de la palabra telegram. Es una red que básicamente fue creada para compartir fotografías y videos con amigos o seguidores. Nació en San Francisco en el año 2010 para usuarios de Apple, solamente para los usuarios de iPhone, de iPod o de iPad. Pero en el 2012 se extendió para todos los usuarios de Android. En ese mismo año fue comprada por Facebook. Es una red que está diseñada para usar en el celular básicamente, aunque también tiene su función web que es bastante más acotada. Vamos a ver cómo Instagram se posiciona con respecto a otras redes. Para eso le presentamos este gráfico, donde podemos visualizar cómo es que la primera red, la más utilizada, es Facebook. Estos datos están dados en millones. Eso significa que Facebook tiene a enero del 2020 casi 2.500 usuarios. Lo sigue WhatsApp y en un quinto lugar aparece Instagram con 1.000 millones de usuarios. A ver, ¿cómo hacemos primero para tener Instagram en nuestro celular? Tenemos que ir a Play Store, bajar esta aplicación y cuando ingresamos, después que la instalamos, hacemos clic en abrir, nos va a aparecer una pantalla similar a esta. Tenemos dos posibilidades. Si nosotros ya somos usuarios de Facebook, podemos hacer clic en este botón, con lo cual se creará una cuenta de Instagram utilizando los datos que ya hemos brindado para conformar nuestro perfil de Facebook. Si no queremos o no somos usuarios de Facebook, tenemos la segunda posibilidad, completar estos cuatro casilleros y registrarnos como si fuera un nuevo usuario. En el primer cajón debemos colocar cuál queremos que sea nuestro correo de registración. Puede ser el que utilizamos habitualmente o podemos dar de alta un nuevo correo exclusivo para Instagram. Nombre completo va a ser el que se va a visualizar. Por ejemplo, si yo quiero buscar a una persona, por ejemplo, vamos a ver, quiero buscar a Cecilia. Yo buscaré a Cecilia por el nombre completo, con su nombre y su apellido. Si ella no se dio de alta con su nombre y apellido correcto, completo, va a ser mucho más difícil para mí ubicarla. Bien. Nombre de usuario vendría a ser como un nombre de fantasía. A este nombre de fantasía le va a preceder el símbolo arroba. La contraseña va a ser la que nosotros vamos a ingresar cada vez que utilicemos esta red. Yo, por ejemplo, utilicé esta combinación de consonantes más este número. Pareciera que no tiene sentido, pero para mí sí tiene sentido. Si nosotros leemos y le colocamos las vocales, acá responde a la flor que más me gusta. La rosa blanca. En realidad acabo de hacer un algoritmo, un algoritmo de contraseñas, que no tiene mucho sentido para quien lo pueda estar leyendo, pero para mí sí. Es el nombre de la flor que más me gusta sin las vocales. Una vez que completamos los 4 casilleros, simplemente tenemos que hacer clickear en este cajón que dice registrarte y me devolverá la entrada a la pantalla principal de Instagram. Una vez que estamos adentro, comenzaremos a utilizar la red y para eso Cecilia nos va a contar cómo es que damos los primeros pasos. Ceci, ¿te pasó? Hola, Moni. Hola a todos. Bueno, continuamos entonces con Instagram. Ahí les voy a mostrar mi pantalla. Vos me dirás si la podés ver. Te aviso, todavía no está queriendo. Ahí estamos. Muy bien. Ahí la estamos viendo. Fabuloso. Bueno, continuamos. Cuando ustedes abren la aplicación en sus celulares, se encuentran con una pantalla aproximadamente igual a esta que ustedes están viendo en este momento. Arriba de todo, tenemos las historias. Mi historia y las de mis contactos. Fíjense que aquellas historias que están con un círculo rojo alrededor son aquellas que tienen vigencia en este momento por 24 horas. Similar a lo que nos pasa con WhatsApp. En este caso, la mía no tiene el círculo alrededor. Entonces, eso significa que yo no he publicado ninguna historia en este momento. A la derecha, en el círculo rojo, encontramos algo similar a un avioncito de papel. Esto es el direct. Y es el equivalente al mensaje privado. Son esos mensajes que nosotros tenemos, que nos mandamos con nuestros contactos. En el centro, acá esta imagen que ven que dice locro solidario, es el llamado feed. Para aquellos que utilizan Facebook, es el equivalente al muro de Facebook. Y debajo tenemos 5 íconos, de los cuales el primero, que tiene forma de casita, tiene que ver con el inicio, con el home. Si yo me encuentro en cualquier pantalla de Instagram, haciendo clic en la casita, volveré a la primera pantalla que tiene que ver con el inicio. Bien. Cuando estamos en una publicación, debajo de ella, encontramos estos 3 íconos que ven aquí debajo, recuadrados. Y el primero corresponde al corazón y significa me gusta. Si es una publicación de mi agrado, yo podré activar el corazón poniéndole un me gusta. En el centro, tenemos los comentarios, que están representados por un globo. Que esto quiere decir que yo, aquella publicación, cual tengo enfrente, puedo hacer un comentario debajo de ella. Y al lado, nuevamente, tenemos el avioncito de papel, como lo teníamos acá arriba a la derecha, que me sirve para poder enviar esta publicación a otros contactos. A la derecha, acá, en el círculo rojo, tenemos otro ícono. Y este ícono es el que corresponde con guardar en colección. Bueno, para aquellos que estamos familiarizados con otras redes o páginas, es el equivalente a los favoritos. Más adelante veremos dónde los podemos encontrar. Si yo cliqueo ahí, esa imagen va a quedar como que es una imagen favorita para mí y podré ir a buscarla cuando yo lo crea necesario. Bien. El segundo ícono de abajo, como pueden ver acá en el círculo rojo, es la lupa. Y la lupa tiene que ver con buscar. Cuando yo hago clic en buscar, se abre una pantalla como la que están viendo en este momento. Y entonces, tengo algunas opciones. Estas opciones son las que me ofrece Instagram. Y la primera de ellas es el IGTV o Instagram TV, en los cuales voy a encontrar videos para poder ver o imágenes. A su lado tengo tienda. A continuación, decoración. Acá los pueden ver, están enumerados a la izquierda. Viajes, arquitectura, comida, arte, naturaleza, TV y cine, música, manualidades, cómics, belleza y deportes. Esto quiere decir que son temas que me sugiere, que me ofrece el Instagram, si es que yo no estoy buscando nada en particular. Ahora bien. ¿Qué pasa si te dice seguinos en Instagram? Cuando yo tengo que buscar algo, haciendo clic arriba en buscar, me encuentro con esta imagen que ven aquí. Y como ven dentro del círculo rojo, aparece el dibujo de una persona. Entonces, ahí podré buscar cuentas. Esto de seguime en Instagram, me darán un nombre o veré un nombre, el cual ingresaré acá arriba para poder buscar. A continuación, en el centro, tengo un símbolo, un símbolo muy conocido, que es el del cardinal o el numeral. Pero nosotros lo asociamos a los famosos hashtag. Entonces, en breve vamos a explicar qué son los hashtag, pero en principio les voy comentando, por ejemplo, en este caso, yo puse folclore y me va a mostrar todos los hashtag que tienen que ver con la palabra folclore. Siguiendo, en la tercera opción, como ven acá, dentro del círculo, es lo que tiene que ver con las ubicaciones. Y entonces, siempre arriba, hago clic en buscar y en este caso yo puse escuelas de adultos. ¿Y qué es lo que me devuelve? Me devuelve la ubicación de aquellas escuelas que están registradas en Instagram. Ya que estamos, vamos a aclarar lo siguiente. Fíjense en el centro, en la imagen del centro, que dentro del primer hashtag que apareció, que es folclore, dice 1.6 M publicaciones. Bien. Cuando habla de M, estamos hablando de millones. Entonces, 1.600.000 publicaciones sería el equivalente de esta lectura. En cambio, en la siguiente, en la de abajo, que dice folclore argentino, encontramos 54.9 K de publicaciones. Cuando yo leo K, tiene que ver con los miles. Entonces, en este caso, será 54.900 publicaciones. Bueno, lo prometido es deuda. Entonces, ¿qué es un hashtag? El término hashtag proviene de la unión de dos palabras en inglés. Hash o almohadilla y tag o etiqueta. Es una palabra o frase sin espacios precedidas por el símbolo cardinal. Por ejemplo, cocina casera. Y ven ahí ustedes que tienen el cardinal o el numeral delante. Que permite encontrar publicaciones sobre un tema concreto y, además, unirse a ello. Bueno, seguimos con los íconos de abajo, el del centro. Tenemos un signo más recuadrado. Y este tiene que ver con subir fotos o videos. Bien. Cuando yo hago clic en el signo más, aparece la siguiente pantalla. Y fíjense, debajo, que está dentro de un círculo rojo, tenemos galería. Esto me sirve a mí para publicar fotos que yo ya tengo en mi teléfono. Pueden ver que otra opción, que es la del centro, es lo que está encerrado en el círculo. Y dice foto. Esto sería para tomar una foto en este momento, la cual yo voy a subir a mi Instagram. Y la tercera opción tiene que ver con video. Es similar a la anterior, solamente que en el botón que tenemos aquí para tomar la foto o el video, en el caso de que fuese un video, debería dejarlo, presionarlo. Presionarlo en sostenido, sería. Muy bien. Bueno. Más cositas que nos aparecen. Acá las vemos. Y tenemos, encima de la foto, a la izquierda, este símbolo que son dos flechas en sentidos opuestos. Y tiene que ver con dar vuelta a la cámara, para tomarnos la famosa selfie. Y a la derecha tenemos para activar, la opción de activar el flash. Muy bien. Acá en el centro tenemos más opciones o más botones. El primero tiene que ver con el boomerang. El segundo tiene que ver con el collage. Y el tercero con seleccionar varios. Este último es el que nos vamos a ocupar ahora, porque boomerang y collage los vamos a ver más adelante. Moni nos va a explicar. Bueno, fíjense que cuando ustedes ven una publicación, muchas veces nos aparece, acá como está seleccionado en rojo, uno de tres. Y si yo desplazo de derecha a izquierda la pantalla de mi celular, como ven en la flecha, de derecha a izquierda, aparecerá, como ven aquí, la foto 2 de 3. Nuevamente, desplazo de derecha a izquierda la pantalla de mi teléfono y encuentro la foto 3 de 3. Entonces, una publicación, tres imágenes en este caso. Bien, luego, presionando siguiente, me da la opción de poder aplicar los filtros, aquí debajo lo ven, filtros. Y también podré editar la foto. Fíjense que para editar me permite ajustar el tamaño de la foto, darle brillo, contraste, etcétera, etcétera. Si ustedes desplazan estos íconos, van a encontrarse con más de ellos. Bueno, entonces, nuevamente, aquí arriba, presionamos siguiente y nos encontramos con la última pantalla antes de hacer nuestra publicación. ¿De qué se trata esto? Bien. En primer lugar, tengo para ponerle el pie a la foto. O sea, que yo escribiré si quiero hacer una aclaración sobre esa foto. Luego, en segundo lugar, dice etiquetar personas. Esto es similar al Facebook. Etiquetando personas yo puedo mostrarle de alguna manera la foto a una persona determinada, un contacto determinado. O, bueno, si bien puede suceder que esa persona sea parte de la foto y será pertinente etiquetarla. Luego, agregar la ubicación de esa foto. Todo esto es opcional, ¿sí? Pero supónganse que estoy haciendo una publicación de un comercio. Y, bueno, será interesante poder agregar la ubicación para que la gente pueda localizarle y saber dónde se encuentra. Y luego, algo que se utiliza mucho es publicar en forma simultánea, tanto en Instagram como en Facebook. Para poder hacerlo, para que además de en Instagram se publique en Facebook, deberé tener activado el botoncito que ven acá encerrado en el círculo rojo. Y de esa manera podré verla en las dos aplicaciones. Último, última acción, compartir. Como ven ahí arriba a la derecha, al compartir yo podré terminar con la publicación deseada. Muy bien. Seguimos con los íconos entonces de abajo. Y el cuarto ícono tiene que ver, digamos, su imagen con un corazón. A este corazón se le dirá, tendrá que ver con la actividad que uno tiene en Instagram. Entonces, haciendo clic sobre la actividad o sobre el corazón, me encuentro con lo siguiente. Solicitudes de seguidores. Aquellas personas que desean seguirme a través de la aplicación, ahí tengo indicado, en este caso ven, que dice 14 contactos. Bien, si yo hago clic en solicitud de seguidores, me voy a encontrar que cada uno de esos contactos al lado tiene un botón de confirmar en color azul, que yo puedo darle el OK, o al lado del botón tengo una cruz para rechazar. Si yo presiono la cruz, ese contacto desaparece de este listado. Y debajo me encuentro con sugerencias. Sugerencias que tiene el Instagram para mí. Quizás son contactos de contactos míos y yo puedo seguirlos presionando el botón azul que dice seguir. Bien. El último ícono tiene que ver con mi perfil. De hecho, va a aparecer la foto que ustedes tienen en el perfil. Haciendo clic en el mismo, me encuentro con la siguiente pantalla. Fíjense que tengo primero la imagen, la cual puedo modificar. Al lado, la cantidad de publicaciones que tengo hechas. En este caso, 19 publicaciones. Al lado, la cantidad de seguidores, personas que me siguen a mí. Y al lado, la cantidad de seguidos. Estas son las personas a las cuales yo sigo. Bien. Debajo tengo la opción de editar el perfil. Y fíjense que acá tengo en el círculo rojo identificado una grilla. Si yo tengo identificada la grilla, lo que voy a ver son las publicaciones que yo oí. Pero si en cambio tengo el ícono de al lado, que tiene que ver con la imagen de una persona, eso tiene que ver con las etiquetas. Y ahí aparecerán las fotos en las cuales yo fui etiquetada. En el centro, tengo las historias destacadas. La grilla me da la posibilidad de poder agregar una nueva historia destacada. Y al lado, fíjense, es una que yo ya tengo identificada como historia destacada. Esto significa que estas historias, cuando alguien ingrese a mi perfil, las va a ver arriba de todo. Bueno. Acá tenemos un tema muy importante. ¿Cómo hacer privada tu cuenta? ¿Por qué digo muy importante? Porque cuando uno abre una cuenta de Instagram, por defecto, la cuenta queda abierta. Abierta o pública también se le dice. Entonces, los pasos para hacerla privada van a ser los siguientes. Ingresar al perfil, como ven acá a la izquierda. Y acá arriba, a la derecha, una vez que ingreso al perfil, tengo las 3 rayitas. Saben que cuando tenemos 3 rayitas o 3 puntitos, nos abre la posibilidad a elegir más opciones. Entonces, una vez que hago clic en las 3 rayitas, se presenta esta pantalla y debajo de todo, fíjense que dice configuración. Hago clic en configuración y luego me encuentro con privacidad. Y haciendo clic en privacidad, tengo privacidad de la cuenta. Fíjense que lo que yo necesito es que quede activado el botón donde dice cuenta privada y lo tendría que ver en color azul. Si el botón está en color gris, quiere decir que la cuenta es pública. Bien. Bueno, y como lo prometido es deuda, saben, cuando yo les mostré antes que teníamos, fíjense acá en la imagen de la derecha, este ícono para guardar en colección, con los famosos favoritos. Si volvemos al menú de las 3 rayitas dentro del perfil, ¿se acuerdan que esta, en las diapositivas anteriores, la identifiqué para ir a ver abajo a la configuración? Bueno, aquí mismo tenemos el guardado. ¿Ven que identificado en rojo? Bueno, ahí voy a encontrar aquellas publicaciones de otras personas que yo tenga guardada en favorito. Bueno, Moni, ¿qué te parece? Bueno, Bárbaro, a ver, vas dejando la pantalla. Ya la dejo. Vos andá avisándome si ya se ve. ¿Vos? ¿Vos? Vamos a ver. Por ahora no. Bueno. Ahora, en cualquier momento, sale. A ver, ahora. Ahí va, ahí parece que va. Ahí parece que va, perfecto. Bueno, seguimos entonces nosotros adelante con esta segunda parte. Tomando esta primer pantalla de la presentación que hizo Ceci, vamos a deslizar ahora de izquierda hacia derecha. De izquierda a derecha me voy a encontrar con esta otra pantalla que me va a permitir hacer otras creaciones dentro de Instagram. Si observamos esta pantalla, vamos a ver que algunos detalles, estábamos diciendo que para esta pantalla, perdón, vamos a subir, vamos a poder subir texto, imágenes o videos. Y lo vamos a poder subir a nuestra historia, a un grupo de mejores amigos. Esto vendría a ser algo similar como un grupo de WhatsApp, definido con algunos contactos elegidos de los que yo tengo en Instagram. Y también podemos enviar una publicación a un contacto en particular. También vamos a encontrar en esta zona el famoso transmitir en vivo, que es una de las últimas adquisiciones que tuvo Instagram y que se están usando mucho. Bien, en esta pantalla vamos a ver algunos detalles y vamos a empezar a ir viendo parte por parte. En la parte superior, la crucecita que está encerrada en ese círculo rojo, simplemente me va a dejar salir de esta zona, me va a dejar salir de esta pantalla, si es que yo me arrepentí de la acción. Esto que estamos recuadrando en este momento es el botón de, vamos a llamarle botón de comando. Si yo hago clic sobre él, lo que voy a hacer es sacar una foto, una foto en el momento, una foto instantánea. Y si yo mantengo sostenido, voy a poder crear un video, todo en el momento. ¿Qué más encontramos en esta pantalla? Vamos a encontrar el ícono para poder voltear la cámara, para poder revertirla y poder sacar la famosa selfie. Y del otro lado, que también lo estamos ubicando dentro de un círculo rojo, lo que nos va a permitir es acceder a nuestra galería de fotos para que la publicación que haga no tenga que ver con algo instantáneo, sino para que yo pueda elegir dentro de imágenes que tenga ya guardada en mi galería. Puedo elegir una o puedo elegir varias. Muy bien. Seguimos avanzando. En esta pantalla que estamos viendo, que es la que estamos presentando, notamos que en la parte inferior, la que está recuadrada en este óvalo, es la que me está mostrando un menú. Cuando nosotros ingresamos, lo vamos a encontrar que está posicionado en normal. Digamos, en normal me va a permitir, acá lo vemos más grande. De hecho, si vamos hacia un lado, vamos a ver Boomerang y demás, y otras opciones más, para este lado vamos a ver crear. Tiene formato de carrete este menú, o sea que deslizando de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, vamos a tener diferentes opciones. ¿Qué opciones? A partir de normal vamos a encontrar hacia la izquierda, vivo, crear, y después de normal a la derecha, Boomerang, layout, super zoom y manos libres, que ya veremos particularmente cada uno de ellos. Vamos a comenzar por normal. Y dentro de normal hay algo que es muy interesante de comentarles, que refiere a los filtros. ¿Qué son los filtros? Los filtros, que los vemos ubicados en esta zona, donde se está remarcando, son capas superpuestas, tanto a la imagen tomada como foto o como video, que algunos ya vienen instalados en Instagram y otros los podemos descargar. Eso depende también de nuestro gusto. O que veamos publicaciones de otras personas con ciertos filtros que nos parecen atractivos, nosotros vamos a poder descargarlos. Y lo vamos a ver en las próximas pantallas. Vamos a hablar de este en particular, que ya es un filtro que descargué. Si yo hago clic sobre el nombre de ese filtro, me va a aparecer una pantalla como la que acabo de desplegar, con ciertos detalles. Como, por ejemplo, primero me muestra que está guardado. De hecho, por eso aparece este tilde. El próximo ícono es la posibilidad de compartirlo y enviárselo en forma directa, como le comentaba a Cecilia, de lo que significa este ícono de avioncito de papel. O sea, yo puedo enviarle y decirle a tal persona, mirá qué lindo este filtro, te lo comparto, probalo, fíjate si te gusta. Lo puedo estar enviando, lo puedo estar compartiendo. Explorar algunos detalles de este efecto, como algunas otras posibilidades que me brinda. Y, como siempre, los 3 puntitos me va a dar opción a más. Dentro de los puntitos, lo más destacado para mencionar es que vamos a encontrar el eliminar. O sea, que si yo me cansé de este filtro, ya no lo quiero usar más, lo puedo descartar. Hago clic en los 3 puntitos y elegir eliminar. Bien, así se verá nuestra pantalla si nosotros le aplicamos un filtro. Vamos a ver, yo estoy capturando una imagen. Esto es un video que le trajimos para poder ejemplificar los filtros. Acá se está viendo una imagen en vivo. Y estoy trasladando a la imagen los filtros que estoy eligiendo en la parte inferior. A medida que yo voy deslizando en forma de carrete uno y otro filtro, esos filtros se van a posicionar sobre la imagen y voy a poder visualizar si me gusta lo que estoy viendo. Y así voy probando uno tras otro. En el momento en que el filtro que estoy visualizando me guste, simplemente hago un clic en él, en vez de seguir deslizando, y ese filtro se va a incrustar dentro de, sobre nuestra imagen. Ya sea foto o sea video. Bien, muy bien, seguimos. Imaginemos que hemos decidido que este sería el filtro que va a quedar sobre la imagen. Si no me gustó, si todos los que pasé, todos los que tengo descargados y los que me ofrece Instagram, no son de mi agrado o no se adecuan a lo que quiero publicar, la última de las opciones va a ser esta lupa. Cuando hago clic en esta lupa, se me va a abrir una pantalla donde me va a ofrecer una galería de efectos. Vale la aclaración. Efectos igual filtros. ¿Sí? Comúnmente se le llama filtros, pero dentro de la red lo vamos a encontrar con el nombre efectos. Podemos decir que lo podemos llamar de las dos maneras. En esta galería de efectos vamos a encontrar los efectos divididos en categorías. Instagram, selfies, amor, color. Y si siguen deslizando, van a encontrar aún más categorías. Imaginemos que elegimos amor. Cuando hago clic en amor, se va a desplegar una ventanita con todos los filtros que responden a esta palabra que los categoriza. O sea, una muestra. Si deslizan hacia abajo, van a encontrar aún más. Son filtros que claramente tienen que ver con el amor. Por eso aparecen con los corazoncitos o de una manera, dispuestos de una manera o de otra. Con solamente clickear sobre el que me gustó, ya ese filtro se instala en mi aplicación y lo pone disponible. Ahora bien, si de todas las categorías que están no hay ninguna que represente el filtro que estoy buscando, puedo apoyarme sobre el renglón de la lupa aquí y escribir manualmente un filtro que quiero encontrar. Por ejemplo, de mariposas, más mariposas. Entonces, cuando le doy enter o le doy intro, van a aparecer todos filtros que tengan que ver con mariposas. Recuerden que acá van a encontrar más posibilidades deslizando hacia arriba, de abajo hacia arriba. No como antes, como los menú que son de izquierda a derecha. Las opciones son de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Simplemente clickeo el que me parece atractivo y ese filtro se incorporará en mis posibilidades y voy a poder utilizarlo. Muy bien. Una vez que elegí el filtro, ya puedo hacer la publicación. Imaginemos que no queremos filtro. Vamos a pasar a otra etapa que la vamos a llamar decorativa, de decoración. No le vamos a poner filtro, sino que le vamos a agregar otras cositas. Y esas otras cositas las vamos a encontrar en este menú que se localiza en la parte superior de la pantalla visor de nuestro celular. Ahora los vamos a desplegar en forma vertical para poder ir hablando de cada uno en particular. Bien. El primero, como siempre, la crucecita me permite salir de esta opción. Si me arrepentí, hago clic en la crucecita y me fui. Salir. Bien. Aparece este segundo ícono que me da la opción de colocar otros tipos de filtros que no son los que vimos anteriormente. Estos filtros, luego de haber tomado la foto, me va a permitir visualizar otros que vemos acá. Como ven que son diferentes a los que vimos en la otra pantalla. Son distintos. Algunos son estáticos, otros son dinámicos. Este, por ejemplo, el que están viendo, si bien lo ven quietos, son flechitas con corazones que van de un lado hacia el otro. Uno, estos sí son formatos de carrete. Uno va deslizando de un lado y va a ir eligiendo y se van a ir montando sobre la imagen. Recuerden que ahora ya hemos tomado la foto. También lo podemos ver sobre un video. A ver, este otro filtro que le presentamos tiene que ver con destellos. La localiza la imagen y empiezan a, también lo ven estáticos, pero tiene movimiento. O sea, es una segunda posibilidad de poner filtros y ver otros tipos de filtros. O sea, que tengo una valería bastante amplia. Más allá de los que puedo descargar. Bien, seguimos adelante. Esta herramienta, este ícono, responde a la posibilidad que me da Instagram de publicar un sitio web sobre la imagen. Por ejemplo, si estamos hablando de publicar algo sobre maquillaje y yo tengo una página, mi propia página de maquillaje, yo podría poner www.maquillaje.com para que en las visitas a esta historia el público pudiera direccionarse a este sitio. Pero, ojo, para poder hacer mención a un sitio web, debo tener más de 10.000 seguidores. Son políticas propias de Instagram que tienen que ver con las publicaciones comerciales. A veces son más rígidas, a veces son más laxas. Pero en realidad, así depende, de esto depende, de la cantidad de seguidores que tengo. Seguimos avanzando. Este ícono me permite descargar lo que yo acabo de crear. Si hay algo de todo esto que me pueda servir, digamos, lo puedo utilizar como una creación y me sirve para utilizarlo en otra red o bien en otro lugar o simplemente porque me gustó lo que creé, lo puedo descargar y se va a ubicar como imagen dentro de nuestra galería. Próximo ícono, agregar stickers. Como esto tiene bastante para mencionar, lo que vamos a hacer es abrir más sobre el tema en las próximas diapositivas. En la próxima diapositiva. Vamos a ver los últimos dos. Este es escribir libremente. Inclusive no tiene por qué ser escribir. Pueden ser algún carabato, poner un corazón. Sino me permite con el dedo dibujar libremente. Y el próximo sí, tiene que ver con texto. Puedo agregar algo, alguna palabra, algún texto sobrepuesto a la imagen. Y como les decía que íbamos a hablar sobre stickers, en esta pantalla vamos a hablar en detalle. Cuando yo hago clic en ese ícono, la pantalla que vamos a visualizar es similar a esta. Donde cada uno de estos se pueden colocar, no hay un límite, por lo menos estéticamente no se ponen mucho porque si no es como demasiado invasivo. Pero vale la aclaración de algunos que son los más utilizados. En esta segunda línea tenemos ubicación, mención y hashtag. Ubicación. Imaginemos que nosotros estamos haciendo una publicación sobre un local comercial. Está bueno que coloquemos este sticker que me va a dar la posibilidad de poner el domicilio de nuestro negocio. Y que la persona que vea esa historia se ubique en qué zona está, en qué barrio, entre qué calles. Porque me da una ubicación clara como si fuera el mapa de Google Maps. Arroba mención. Ejemplo, si estoy, sigo con el ejemplo de maquillaje, ¿no? Si yo quiero hacer referencia a los productos que estoy utilizando, puedo arrobar a la marca con la cual me estoy trabajando. Y el hashtag podría hacer referencia a, por ejemplo, hashtag maquillaje artístico. Maquillaje artístico, todas las personas que filtren, como le explicó Cecilia anteriormente, por maquillaje artístico, van a encontrar esta imagen que acabo de publicar. Bien. Ahora bien, tenemos otros stickers que son interesantes. Como, por ejemplo, poder hacer una encuesta con mi público, con la gente que ve que pueda responder sobre una encuesta. Que pueda valorizar el grado de cuánto le gustó en mi publicación. Incluso hacer un cuestionario con una pregunta y una respuesta válida. Yo cuando puedo hacer un cuestionario y cuando responda el público, yo le doy la respuesta. Si acertó o si no acertó. Por último, y como muy interesante y que se está utilizando mucho, es este hashtag de música. Acá habíamos puesto un detalle, sí. Crear una encuesta, dimensionar cuánto gustó nuestra publicación y crear un cuestionario. Saltamos a música, ¿sí? Que es esto que les queremos explicar ahora. Vamos a hacer clic ahí. Agregar música a una publicación. Nos va a aparecer una imagen similar a esta. Vamos a hacer clic en el video que le trajimos para mostrarles. Tengo la imagen ya tomada. Hago clic en el sticker de música. Me va a ofrecer una lista, una galería de música más utilizada últimamente. Puede ser que me interese alguno de estos títulos, como no. O sea, si no me gusta, puedo escribir en la parte superior el nombre de la canción o su intérprete. Puedo trabajar como si fuera un procesador, o sea, que si me equivoco, borro con el backspace y puedo volver a escribir. Escribo el título. Me devuelve la lista, porque también puede haber otros cantantes que lo hayan interpretado. Lo elijo y se va a incorporar a mi imagen. Como está visualizando, se puede elegir por medio de estos comandos que ven acá abajo, la posibilidad que se muestre la letra de la música que acabo de elegir, o bien un cartelito con el nombre del título y su intérprete. Eso depende de lo que, como a mí me gustaría que se publique mi foto. Bien, creo que eso fue bastante amplio. Son pantallas muy intuitivas que van a poder ir practicando a medida que lo van haciendo. Bueno, volvamos a mirar al pie de la pantalla. Ahora estamos en crear. Crear generalmente se utiliza para escribir algo rápidamente, una publicación rápida, dejar un mensaje. Vamos a ver cómo se presentan todas las pantallas. Si hago clic en crear, aparece, toca para escribir, le hacemos caso. Aparece esta segunda pantalla, escribe algo. Tengo acá la posibilidad de elegir la tipografía. Tiene cinco o seis tipografías diferentes. Al presionar siguiente, aparece esta otra pantalla donde ya tengo escrito lo que quería poner. Puedo acompañarlo con un emoji. Y por último, tocamos siguiente y volvemos a encontrarnos con este menú de opciones que vimos diapositivas atrás. Salir, enlace, descargar, stickers, dibujar libremente o agregar texto. Nada más que acá no aparecen los filtros, porque está reemplazado por este otro ícono que me va a permitir cambiar el color de fondo. Hay unos cuantos, unas cuantos, unas cuantos, unas cuantas posibilidades para cambiar. Y por último, simplemente, clickearía enviar y decidiría, por lo que les dije a continuación, enviarlo a mi historia, a un grupo de personas o a un contacto en particular. Muy bien. Ahora bien, si no es escribir, puedo encontrarme con unas plantillas dentro de esta posibilidad que tienen que ver con este menú que encontramos acá. Y vamos a ir viendo las opciones a medida que se deslice de derecha a izquierda. Tengo varias posibilidades. Puedo enviar un saludo de cumpleaños. Puedo encontrar una plantilla donde me muestren muchos GIFs, que son imágenes en movimiento, que pueden representar tal vez nuestro estado de ánimo o mandarle un GIF a una persona que tenga que ver con una situación. Puede ser un saludo, un festejo o no. Puedo escribir una pregunta para que el público me conteste por sí o por no. Puedo tener la posibilidad de que nuestro público nos deje una pregunta a nosotros. Va a salir un cartel que dice, escribe aquí, hazme una pregunta. Entonces yo publico eso, hazme una pregunta y yo estaría recibiendo todas las preguntas que mi público me quiere hacer a mí. Estoy dando un espacio para que se comuniquen conmigo. Y por último, tengo la posibilidad de hacer una encuesta con elecciones múltiples. Vuelvo a insistir que esto de la prueba y el error se lo recomendamos. Van a ver que es bastante más intuitivo de lo que es así enseñándolo en forma de teoría. Bien, vayamos a otra posibilidad que nos presenta esta parte de Instagram. Que es cómo hacer un boomerang. Primero y principal, ¿qué es un boomerang? Es la posibilidad de poder crear pequeños clips de videos de apenas un par de segundos que tienen como característica de que se vuelven a repetir. O sea, termina el video y vuelve a empezar. A eso nosotros le denominamos bucle. Vamos a ver estos ejemplos que le trajimos en este video. Vamos a ver cómo este chico tira hacia arriba las ramas al mismo momento que lo estamos, las ramas, perdón, las hojas. Al mismo momento nosotros estamos creando ese boomerang. Cuando termina de tirar las hojas, vuelve a repetirse y ahí ese es el efecto boomerang. Te tira las hojas y comienza nuevamente. En el efecto media luna, el globo, jueguitos con la pelota. En el caso de los perritos, era un solo movimiento el de los perritos. Pero al estar creado como un boomerang, parece que estuvieran diciendo que no. Bien, pasamos a la próxima herramienta solapa, posibilidad de menú, que es el layout o collage. Yo puedo hacer una publicación de fotos tomadas en el momento o bien de galería en formato de collage. En este ejemplo, está dividido en 4 posiciones, en 4 secciones nuestra pantalla, con esta plantilla que está seleccionada. O sea que en una sola publicación de historia, puedo llegar a publicar 4 fotos diferentes. Va a tener que ver también con la plantilla que elijamos. En el próximo ejemplo, perdón, es de 2. En este caso, en este segundo ejemplo, elegimos esta plantilla, donde se ubica una foto arriba y la otra foto abajo. Esto es muy simple también. Bien, próximo ejemplo, próxima posibilidad, próxima solapa es Super Zoom. Super Zoom me va a permitir tomar una imagen, hacer con ella un pequeño clip en Zoom, o sea que la va a ir acercando. Dura 3 segundos nada más. Y tenemos la posibilidad de agregarle estas máscaras que la hacen un poco más atractiva. Incluso esas máscaras tienen, según la temática, un sonido. ¿Vamos a ver los ejemplos? En este caso, elegimos corazoncitos. Entonces, estoy tomando la imagen de esta perrita, que al verlo con esta máscara, se llena de corazoncitos a medida que la va acercando. Y en este caso, que elegimos las llamas, vamos a hacer clic en el video para ver el ejemplo. A medida que la va haciendo el efecto de zoom, se van viendo las llamas. Y por último, encontramos el transmitir en vivo. Transmitir en vivo, vamos a verlo desde el punto de vista que nosotros transmitimos y cómo vemos una transmisión en vivo que lo está haciendo otra persona. En el caso de que nosotros queremos transmitir en vivo, vamos a ir a esta zona del menú que dice vivo, presionamos el botón de comando que así le empezamos a llamar y vamos simplemente a empezar a transmitir. En nuestra pantalla va a aparecer, en la pantalla de mis seguidores, va a aparecer algo así como que están transmitiendo en vivo. O sea que mis seguidores, en la zona de historia, con simplemente hacer clic en mi burbuja, va a empezar a tener mi transmisión en vivo y en directo. Es muy importante que sepan que simultáneamente a la transmisión, estos vivos se van grabando por el término de 60 minutos. Una vez transcurridos los 60 minutos, la grabación se termina y nos ofrece qué queremos hacer con esa grabación. Nos da la posibilidad de poderlo publicar. Muy bien. Ceci, creo que hasta acá hemos pasado por lo menos por las partes más relevantes, ¿no? Como para dar los primeros pasos en Instagram. Sí, tienen un pantallazo general y creo que esto tiene que ver también con empezar a probarlas y tener sus propias experiencias. Claro, jugar, ¿no? Exacto. Jugar. De todas formas, nosotros les dejamos esta casilla de correo para que puedan escribirnos todas las consultas que les surjan respecto a Instagram. Le pedimos que en el asunto coloquen la palabra Instagram para que esos correos sean respondidos por algunas de nosotras dos. Ceci, por mi parte te despido. Te paso la palabra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Agradecer el espacio que nos dan. A nuestra supervisora, a nuestra directora del área, a nuestros compañeros que trabajan con nosotras. Y bueno, sigamos así por la escuela pública. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.